El día de hoy se ha llevado en la gala de salvación, en donde el rey grupero tenía que salvar a uno de los cinco nominados, Madison, José, Liliana, Raúl y Pepe Gámez. Uno de ellos lo tenía que salvar, aunque no fue fácil, terminó salvando a José. Una vez más es salvado por el líder de la semana. Recordemos que la semana pasada lo salvó a Aristeo y ahora el rey grupero. Dio sus razones y lo salvó, aunque haciendo broma como quedando a entender que no lo salvaría a él, pero terminó dando su nombre, José, de una manera que no era el momento para hacer su broma, pero bueno, ya lo salvó. El punto es que muchos de sus fans se han pronunciado mencionando que lo mejor era salvar a Raúl o darle la oportunidad a otro de ser salvado y ver que tanto quieren a José fuera de la casa, su público, pero la decisión ya está tomada. Quedaron nominados Raúl, Pepe Gámez, Madison y Liliana. Por segunda vez, ¿ustedes qué opinan al respecto? ¿Están de acuerdo con la decisión que tomó el rey? ¿Ustedes quién quiere que se quede de los que están nominados? Te invito a que dejes tu comentario y tu like. Recuerda que estos son muy importantes. Suscríbete al canal activando la campana de notificaciones para así no perderte de contenido nuevo. Gracias. 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 Gracias.